Se va de mi cuerpo, bota a bota, se va mi cara en honor y suerte, se van mis manos en el sobre suerte, se van mis pies en los tiempos de fuego, se va todo, se nos va todo, se va mi voz que te hacía acampada y cerrada a cuantos no somos nosotros, se van mis gestos que se les van a dar en lanzaderas delante de tus ojos, y se te va la mirada que entrega cuando te mira en negro y rojo, me voy de ti con tus mismos alientos, como humedad de tu cuerpo evapone, me voy de ti con mi gilio y tu sueño, y en tu recuerdo más fecha me borro, y en tu memoria me vuelvo como esos que no nacieron ni en llanos ni en sotos, sangre se guía y me fuese en las palmas de tu labor y en tu boca, lo entraña pues, y sería quemada, en marchas tuyas que nunca más oigo, y en tu pasión que retumba en la noche, como debencia de mares ojos, se nos va todo, se nos va todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!